Esto pasó en Radio Noticias. Gracias, Jazmín. Bueno, Jazmín vende viandas naturales. Mucho en esta época, en este tiempo. Así que bueno, digamos que si su estándar es bueno, fue bueno, imaginate los demás, ¿no? Un supermercado. Bueno, vende viandas, entiendo que con productos de acá o... No, viandas naturales, ensaladas, comida para celíacos, todo en viandas, todo como de paso, digamos. Me diste ganas de ensaladita ahora, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno. Estamos en horario de ensaladita. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que todos más o menos tienen, el parámetro de todos es enero fue muy bueno, febrero también, y ahora esto que un poco para trazar un paralelismo es modo fin de largo, ¿no? Hay mucha gente, pero para la fecha que es, pero no tanta como para que sea enero o febrero. Muy bien. Bueno, Meche, ¿algo más que nos quieras aportar? Por ahora no, estábamos... Hay mucha búsqueda de la información sobre el sábado de becas, así que nada, estamos ahí tratando de replicar esa información súper interesante, porque claro, ya empezamos y ya entramos en el modo estudio, así que bueno, ahí estamos, en la búsqueda de toda esa información, sobre todo para los anglapentinos que estaban muy interesados en este tema. Bien, de... Somos Radio Noticias.